Se supone que soy un gran poeta y tengo sueño por la tarde. Sé que la muerte es un toro gigantesco dispuesto a embestirme y tengo sueño por la tarde. Sé que hay guerras, hombres que pelean en el ring. Sé que hay buenas comidas, buenos vinos, buenas mujeres y tengo sueño por la tarde. Sé que hay una mujer que me ama y tengo sueño por la tarde. Me inclino hacia el sol tras una cortina amarilla y me pregunto ¿A dónde habrán ido las moscas del verano? Recuerdo la muerte de Hemingway y tengo sueño por la tarde. Algún día no tendré sueño por la tarde. Algún día escribiré poemas que senderán volcanes en las colinas que están allá afuera por ahora mismo. ¡Tengo sueño por la tarde! Y alguien me pregunta, Bukowski, ¿qué hora es? Y yo les contesto. Tres horas, dieciséis minutos, treinta segundos. Me siento muy culpable. Me siento asqueroso, inútil, demente. Tengo sueño por la tarde. Están bombardeando iglesias. Bien. Eso está bien. Los niños montan en ponis en los parques y eso está bien. Las bibliotecas están llenas de miles de libros sabios. Hay música grandiosa encerrada dentro de la radio. Pero yo tengo sueño por la tarde. Y tengo una rumba dentro de mí que me dice, ¡Va! Déjaselo a los demás. Déjalos que ganen. ¡Déjame dormir! El ingenio está a oscuras, partiendo la oscuridad como una escoba. Me voy a donde aniga la mosca del verano. Intentad atraparme. 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 Gracias.